A través de la aplicación están pendientes de la programación de Osana Visión en vivo y a todo color. Muy buenos días, Dios le bendiga a todos ustedes. Voy a iniciar de inmediato con una entrevista y para ello tenemos invitada una joven muy especial para nosotros. Es de la Fundación Mar Viva y nos va a hablar de un tema que está dando de mucho de qué hablar, valga la redundancia. Y se trata pues de Magdalena Velázquez, gerente de comunicación de la Fundación Mar Viva. Muy buenos días. Buenos días Ezequiel, muchas gracias por invitarnos. ¿Cómo estás? Mira, vamos a hablar algo importante, ¿verdad? Un tema que hoy por hoy hay que tratar de conservarlo y es el caso de los tiburones, el consumo responsable de los tiburones. En este caso pues la gente parece que se da el consumo desmedido, no hay control aquí en Panamá. Así es, señor. Bueno, muy importante contarle a los televidentes que el tema del tiburón, importante conservarlo. Esta especie no solo no es el malo del mar, sino que es de suma importancia porque él es un controlador, él es un depredador tope, él limpia los océanos, se alimenta de los animalitos débiles y enfermos del mar, manteniendo los otros peces que nos comemos fuertes. Entonces, si el tiburón decrece, muchas de estas otras poblaciones y otras pesquerías se dañan y se ven afectadas. Estamos haciendo una sobrepesca, hay aleteo de tiburón, nos estamos comiendo los tiburones de bebé. En el caso de Panamá, lo que es el espirna, le guini, tiburón martillo, que había mucho en la década de los 70's, sus poblaciones ahí han ido disminuyendo. No nos lo estamos comiendo cuando son bebés. Si un tiburón no cumple el ciclo de reproducción, van mermando las poblaciones. Ahora, ¿encontramos estas especies de tiburones en el mercado local como si fueran...? Lo encontramos porque no es un tema prohibido. La pesca del tiburón dirigida no está prohibida. La única ley que existe ahorita que protege de alguna manera al tiburón es la ley 9 del 2006, la que prohíbe el aleteo de tiburones. Esto significa desprender las aletas y botar el resto del tronco. O sea, que están matando completamente al tiburón. Estamos matando, claro, un tiburón sin o nada no respira y sin aletas no nada. Entonces, aparte que es algo muy cruel, pero ¿qué pasa? En Asia hay una gran demanda sobre la sopa de aleta de tiburón. La sopa de aleta de tiburón ya está comprobado que su contenido nutricional es nulo y que para que agarre sabor esta sopa debe tener caldo de pollo o carne. Entonces queremos que los consumidores hagan un consumo responsable no consumiéndola. Entonces, cuando hablamos de hacer un consumo responsable, por ejemplo, pedir qué especies me están dando. Uno ve en los restaurantes pescado o ganado, qué especies me están dando. Es importante que la gente que nos está viendo sepan que existe una lista semáforo. Esto está en Facebook, Mar Viva Panamá, donde en verde están todas las especies que no están en peligro y que pueden ser consumidas. Esta lista fue hecha en base al mercado del marisco nuestro. Dorado, sierra, berrugate, lenguado. Hay muchas especies muy ricas accesibles al bolsillo que uno puede consumir. En amarillo vemos las moderadas porque están en cierto grado de peligro. Y en rojo, lo que definitivamente no podemos consumir. Y ahí aparece el espirna leguini, que es el tiburón martillo del cual te estoy diciendo. Es muy popular en los restaurantes, ¿verdad? Es muy popular, pero la gente no sabe que lo estamos consumiendo. Yo tengo amigas que yo les digo, bueno, si has comido ceviche, muy probablemente has comido bebé de martillo. Y se quedan espantadas. Pero esto está sucediendo. Entonces, ¿qué debemos hacer como consumidores? Informarnos y preguntar qué especies me están dando. El dorado es una especie que no está en peligro. Es muy rico y podemos comerlo y no es caro. Lo que te decía, la sierra, el pargo. Hay muchas especies de pargo que están en esta lista. Entonces, es importante que sepan que esta campaña no va en contra de ningún sector. Es a favor del tiburón. A nivel mundial se están haciendo iniciativas, Ezequiel. En las Bahamas, por ejemplo, está prohibida la captura de tiburones en su totalidad. ¿Por qué? Ellos generan mucho más a través del turismo sostenible. Ir a bucear con tiburones. Genera mucho más dinero esas comunidades pesqueras. Es cierto. Y el tiburón sigue vivo. Y así no deterioramos la vida marina que tenemos aquí en nuestro Panamá, que es muy hermosa, por cierto. ¿Hay cifras estadísticas que demuestran cuánto consumo de tiburón? Hay muchísimas cifras. Qué bueno que me lo preguntas. Hay una bióloga llamada Yehuy Rodríguez. Ella ha sido contratada por Pew, que es la organización socia de nosotros. Estamos juntos lanzando esta campaña. Y ella es la que ha recabado datos desde que trabajaba en la Autoridad de los Recursos Acuáticos. Y ella ha ido viendo cómo van decreciendo las poblaciones. Hay estudios del profesor Ángel Vega de la Universidad de Panamá, donde podemos ver el decrecimiento de las poblaciones de los tiburones. Entonces, importante que sepan, esto no es porque es bello el mar. No, esto está respaldado científicamente. Contamos con los estudios, los ponemos a disposición de la gente que quiera verlos. Pero es muy importante, entonces, nosotros queremos apuntar hacia una prohibición de la pesca dirigida de tiburón. Hay muchos pescadores artesanales que nos dicen, yo no voy a pescar tiburón. O sea, esa carne es muy barata. A mí no me conviene. Lo que hacen es pesca incidental. Ponte que van a pescar otra especie y se les pega en el trasmayo. Y aprovechan la oportunidad por ahí mismo. Claro, digo, de poder sacarle algo a esa carne para que le cubra los costos al combustible. Eso se entiende, pero entonces queremos que haya una cuota incidental. Bueno, de tanto que pesque, usted puede hasta tanto. Pero quisiéramos que su comercialización sea prohibida. Ahora, ¿no hay una manera de frenar de que estos comerciantes que están directamente involucrados en el mar hagan estas pescas moderadas? Bueno, es difícil. Sí se puede. Hay artes que son más selectivas que otras, artes de pesca, que son menos invasivas o menos dañinas. Eso que me estás diciendo, por ejemplo, el comercializador, el que vende aletas, por supuesto que va a querer seguir pescando tiburón. Y los tiburones no son de estas personas ni de estos comerciantes. Los tiburones son de todos. Y volviendo al tema de que, por ejemplo, el 50% del oxígeno que tú y yo estamos respirando no proviene de los bosques, proviene del mar. Entonces es importante tener mares saludables. Sin los tiburones no hay mares saludables. Eso está comprobado. ¿Qué función realizan los tiburones dentro del mar? Son los limpiadores. El tiburón es el depredador tope. Él come muchas especies y mantiene un equilibrio. Ha habido casos de lugares donde, en Australia, en otros lugares, en la bahía de Chisapik, donde las poblaciones de tiburones decrecen y se superpoblan otros animales, que entonces dejan de comerse otros y es todo un desequilibrio. Desequilibrio, exacto, es verdad. Entonces, no es un tema fácil, pero es un tema que la gente puede entender y los consumidores nos pueden ayudar. Los que nos están escuchando, por ejemplo, tenemos chefs que nos han venido a ver, ¿qué puedo hacer desde mi expertise? Exacto. Tenemos el chef Francisco Castro, él es el director del Hotel Escuela de Ciudad Saber. Un día vino y dijo, quiero ayudar. Ahora, por ejemplo, él está promoviendo el consumo del pez león. Esta es una especie invasora que está depredando terriblemente. Y que está sobrepoblado, me imagino. Está sobrepoblado, es muy fuerte este animalito, es muy rico. Entonces, él ha hecho ya varias degustaciones junto con Marviva para que la gente aprenda a comer lo que es el pez león. Lo que te quiero decir, Ezequiel, es que todo el mundo puede hacer algo desde su expertise y puede apoyar. Entonces, a los que nos están viendo, que hagan like en el fanpage Marviva Panamá o que nos sigan en Twitter, arroba Marviva Panamá. Bien, y hay promos también que están saliendo en la página de YouTube. A ver si nos podemos poner una también para que la gente conozca con audio. Ya pusimos algunas imágenes, pero quiero que las pongamos para que la gente también entre en reflexión de este tema que es vital para nuestros mares. Vamos adelante con la promo que ellos tienen en la página de YouTube. Yo buceo con tiburones y quiero que sean protegidos en Panamá. Yo soy pescador, pero no busco capturar tiburones. Quiero que en mi país sean protegidos porque los necesitamos para la captura de otras especies. Yo compro y vendo peces. No ofrezco tiburones. Ellos son importantes para nuestro ecosistema marino. El menú de mi restaurante no incluye carne de tiburón, pues hay muchos otros peces que ofrecer. Actúa ahora. Ayúdanos a proteger a los tiburones de Panamá antes de que sea tarde. Muy buena la promo, Magdalena. Muy buena y estamos tratando de que la gente en casa, la gente que está viendo la televisión, que sepa y conozca lo importante que son los tiburones en nuestro país. Panamá tiene una riqueza de mar muy linda y hay que aprovecharla y hay que conservarla porque si no después vamos a tener problemas de nuestra fauna marina. Nosotros estamos afectados nosotros mismos. La fauna marina, ¿verdad? Así es. Bien, esa fue Magdalena Velázquez, gerente de comunicaciones de la Fundación Mar Viva. Vámonos de inmediato con Yamilet para finalizar este bloque. Adelante, Yamilet. Gracias, Magdalena.